La contienda por convertirse en el hombre más bello de toda Nicaragua continúa. Estos ocho jóvenes que ostentan la banda de Mr. Nicaragua 2020 siguen preparándose y esta vez lo hacen mostrando estilos únicos de men's fashion. Nosotros con Mr. Nicaragua prácticamente nos remontamos desde sus inicios. Desde el primer Mr. Nicaragua nosotros estamos presentes, desarrollándonos con ellos, proyectando siempre las bellezas que tenemos en Nicaragua y también mostrando la ropa que nosotros proyectamos y vendemos en men's fashion. Ser bello no es suficiente, por eso cada contendiente se prepara tanto emocional, física y mentalmente para estar listos en recibir el título que los hará aportar la banda del orgullo pinolero a nivel internacional. Durante todo el tiempo que he estado acá en la organización he aprendido a ser más seguro de mí mismo, he aprendido a sobrellevar algunas cosas personales, me he sentido en confianza como en familia y ha sido una experiencia muy gratificante. Me ha servido para enfocarme más, ahora me siento más seguro de lo que estaba y sí, voy al 100%, correcto, por tu cabeza, 100%. Jonathan López, Mr. Nicaragua 2019, quien entregará la banda al ganador de esta edición, asegura que ha crecido como persona al formar parte de la organización y aconseja a los contendientes dar todo lo mejor de sí mismos en esta competencia. Siempre lo he dicho, poner a Dios en primer lugar, no importa que difícil se ponga la situación o los obstáculos, número dos es creérselo, de verdad, de que uno fue creado de una manera diferente, Dios nos hizo bello a todos y el que se crea más eso va a brillar más que lo otro. También tiene que ser muy responsable, tiene que llevar una vida disciplinada en las redes sociales, en su físico y, sobre todo, ser muy responsable y respetuoso con nuestros patrocinadores y los directores. A pesar de la crisis sanitaria, este año el concurso tomará todas las medidas necesarias para cuidar a sus participantes, personal y asistentes en general, sin perder la calidad del evento que se ha caracterizado por la excelencia año con año. Bueno, mira, por lo de la pandemia, obviamente se ha tenido que trabajar de una forma mucho más cautelosa que en otros años, hemos tenido que estar todo el tiempo con mascarilla, hemos tenido que usar alcohol, se ha procurado trabajar como ahorita en áreas abiertas para reducir cualquier riesgo, ya sabes, y obviamente siempre se trata de mejorar, ya sabes, cada año, de crear algo nuevo, de cumplir con todas las expectativas que tiene la gente, ya sabes, es un concurso que ya tiene muchísimos años de estarse realizando y que es líder en certámenes de belleza masculino, ¿verdad? Este 2020, Voz TV se convierte en la casa mediática que coronará al rey de la belleza nacional, así que no te perdás cada detalle exclusivo por la señal del canal del orgullo nicaragüense. Elizabeth Reyes, Voz TV.